Porque sí, se avanzó mucho con los cambios en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, pero el Poder Judicial no, no se ha podido. Y es el mismo Poder Judicial que viene desde que se llegó al acuerdo cupular entre el PRI y el PAN. Y los del PRI, Salinas primero y luego Cedillo, les entregan el Poder Judicial al PAN. Bueno, le entregaron hasta la Procuraduría en la época de Cedillo, con los sanos gracias. Y a Diego y eran los que dominaban ahí. Y de manera silenciosa, porque lo del Poder Judicial siempre se mantuvo en el anonimato. Era un poder de la oscuridad. No sucedía nada. Es hasta ahora que empieza a conocerse la vida del Poder Judicial.